La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 450.000 euros a la empresa Uniclo Europe LTD por no garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales de sus empleados. La sanción se origina tras un incidente en el que un empleado de recursos humanos envió por error un correo electrónico con las nóminas de 446 trabajadores a un destinatario no autorizado. La AEPD consideró que las medidas de seguridad de la empresa eran insuficientes, vulnerando así el Reglamento General de Protección de Datos. Uniclo admitió los hechos y explicó que la brecha de seguridad fue causada por un error humano y no reportada de inmediato a la empresa, lo que impidió una respuesta proactiva.